Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a explicar qué es la concentración molar o la molaridad, que es lo mismo, ¿vale? Así que venga, empezamos. Vale chicos, lo primero un poquito la teoría, ¿vale? Antes de empezar los problemas, nada, en un minuto resumimos la fórmula, que es lo importante y ver un poquito qué hay que hacer. Vale, la molaridad, que se escribe M o concentración molar, siempre una concentración es algo partido el volumen, ¿vale? Acordaos, concentración es partido volumen total. Entonces, en este caso, si queremos la concentración molar, serán los moles de soluto, se pone así con TO, ¿vale? Moles de soluto, partido el volumen total de la disolución. Se pone V on, ¿vale? Esto ya es nuevito, ¿vale? Cuidado con lo de soluto y disolución, ¿vale? Siempre lo ponemos así, ¿sí? Soluto, N to, volumen de la disolución, V on. Es decir, si yo tengo una disolución, por ejemplo, de agua con, no sé, con una sal, ¿vale? Pues el volumen será el volumen del agua, porque la sal se disuelve en el agua. Y los moles de soluto sean los moles de la sal, ¿vale? La que me digan, ¿vale? ¿Sí? Venga, pues vamos a hacer ejercicios. Venga, chicos, el primer ejercicio. Nos preguntan, ¿cuántos moles de HCl hay en 1,5 litros de una disolución 2 molar? Vale, así aparece que esto es un problema ya importante. Esto ya no es cualquier cosita, ¿vale? Esto ya empieza a ser un poco más de química y de la buena. Venga, pues nos preguntan, ¿cuántos moles? Vale, ¿con qué fórmula lo vamos a calcular? Pues si estamos con concentraciones, porque me están diciendo que esto es una concentración, lo voy a calcular con la concentración molar. ¿Cómo es la fórmula de la concentración molar? Lo voy a ponerlo primero. Son los moles de soluto, que ¿cuál es el soluto en este caso? El HCl. No me dicen cuál es el disolvente, pero es que me da igual, porque ¿qué me dicen? Esto es, los moles de soluto partido del volumen de la disolución. Vale, voy a ver qué datos tengo. ¿Qué es 1,5 litros de una disolución? Pues esto es el volumen de una disolución, ¿sí? Esto es V1, 1,5 litros. Vale, muy importante que esto lo tengáis siempre en litros, queda mejor. Aunque no pasaría nada porque lo pusierais en moles partido mililitro. Pero la verdad es que se suele poner en litros porque luego vendrá otra fórmula que habrá que ponerlo en litros. Vale, así que mejor en litros. Entonces, primero, tengo el volumen de la disolución y me dicen disolución 2 molar. ¿Esto qué es? Pues la molaridad, ¿no? La concentración molar. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Venga. ¿Qué es lo mismo que la M? Yo pongo 2M, pero M significa 2 gramos, partido, perdón, 2 moles, perdón, 2 moles, partido litro. Por eso os digo que lo pongáis en litro, porque si no esto me saldrá mal. ¿Sí? Venga. Ahora, los moles de soluto es lo que tenemos que calcular, ¿no? Pues venga, vamos a calcularlo, ¿cómo sería? Voy a despejar los moles de soluto. Bueno, voy a sustituir, venga. Esto es 2 es igual a moles de soluto, que es los moles de HCl, que es lo que quiero calcular, partido 1,5. Como ya lo tengo en las mismas unidades, no las voy a poner ahí. Y de aquí despejo N2, moles de soluto. Y me sale que es, esto pasa arriba, 2 por 1,5. ¿Y esto cuánto es? Pues 3. ¿3 qué? ¿De qué estamos hablando, chicos? Litros, moles o litros. No hay más opción. Pues moles. Obviamente estamos hablando de moles, ¿no? No queríamos calcular los moles. Pues ya lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Habéis visto qué fácil? Venga, hacemos uno más. Venga, chicos, el segundo ejercicio. ¿Vale? Vamos a leerlo. Calcula la molaridad de una disolución que tiene 26 gramos de HCl, lo voy a subrayar ya, en 250 mililitros de disolución. Y me dan unos datos. No confundir estos datos, que son masas moleculares con la molaridad, ¿vale? Masa molecular del H y masa molecular del Cl, ¿vale? Cuidado con esto, cuidado con esto. No confundir. Esto lo vimos en el vídeo anterior. Venga, vamos a ver. Me piden calcular la molaridad, es decir, me piden esta M, la concentración molar. ¿Y la concentración molar, cómo es? Pues la masa, o sea, perdón, los moles de soluto, partido el volumen de la disolución en litros. Muy importante. Cuidado. No nos la vayan a liar por aquí, ¿vale? Venga, voy a ver qué datos tengo. Tengo 26 gramos de HCl. ¿Esto qué es? Pues masa del HCl. Es igual a 26 gramos. Y también tengo 250 mililitros de disolución. ¿Eso qué es? V1. Volumen de la disolución igual a 250 mililitros. Vale. Muy importante. Lo primero que hago es pasar esto a litros. Y esto es igual a 0,25 litros. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Venga, genial. Ahora, yo ya tengo el volumen de la disolución. Quiero calcular la molaridad, pero me faltan los moles de soluto. Los moles de HCl. ¿Vale? ¿Cómo lo calculo? Pues muy fácil. Tengo este dato, ¿verdad? Y tengo también estos dos datos. Que no se me olvide. Entonces, yo creo que puedo hacer algo, ¿verdad? Venga, esto lo vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Si no sabes muy bien de lo que te estoy hablando, te dejo por aquí arriba el vídeo para que lo veas. Lo miras, la fórmula, que es muy fácil. Miras los problemas, vienes aquí y lo clavamos. Venga. ¿Cómo se calculaban los moles? Pues los moles de HCl serán igual a la masa de HCl partido la masa molecular del HCl. La masa molecular del HCl, ¿cuál será? Bueno, voy a poner primero los datos. La masa normal, la masa en gramos del HCl son 26. ¿Vale? Y la masa molecular del HCl, pues si tengo un H y un Cl, uno de estos y uno de estos, pues tengo uno más 35,5, pues tengo 36,5. Venga, pues ahora saco la calculadora y calculo 26 entre 36,5 y me sale 0,71. ¿0,71 qué? Moles, 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 que no se me olvide. Vale, le hago una rayita porque no es el resultado final. Vale, y ahora ya puedo venir aquí y sustituir, ¿verdad? Ya tengo el N del HCl, ¿vale? Que es 0,71 partido el volumen de la disolución, que es 0,25. Muy importante haberlo puesto en litros porque si no, no me va a salir la molaridad, ¿vale? Acordaos, ponemos un tick, ponemos un asterisco, ponemos lo que queráis, pero eso en litros, ¿vale? Y cojo y pongo 0,71 entre 0,25. Así lo pongo bien, me sale 2,84. ¿Qué? Pues esto está en moles y esto está en litros, mol partido litro, que es lo mismo que 2,84 molar, ¿vale? Es lo mismo, pero acordaos de que esto tiene que estar en litros, ¿sí? Si no, no estará bien. Si lo has entendido, vale, cualquier duda, escríbeme en los comentarios. Y ya sabes, si te ha gustado el vídeo, puedes ver aquí el vídeo anterior o aquí el siguiente vídeo. Nos vemos pronto, chicos.